En Europa durante la segunda mitad del siglo XIX hubo un proceso de modernización de la pintura y los paisajistas comienzan a darle más realismo, expresividad y romanticismo a sus obras. Emilio Carafa se encontraba durante esta transformación estudiando en Galicia, más precisamente pasando un tiempo en Vigo. Allí hace una serie de paisajes con temas de playas. Fue precisamente allí donde él pinta esta obra que está expuesta en nuestro museo y es una de las que forma parte de mis preferidas. La obra realizada en 1889 en óleo sobre madera se llama Playa de Vigo y en ella podemos ver una escena cotidiana donde un grupo de mujeres realizan sus labores mientras los niños aprovechan para disfrutar del mar. Tiene efectos de luz y movimiento en sus pinceladas que logran transportarnos a ese lugar en donde hasta podemos escuchar a veces el sonido del mar.